Muy buenas gente ya estamos aquí de vuelta en el canal en el segundo capítulo de Life is Strange no digo episodio porque todavía continuamos en el primer episodio y esta será la parte 2 y bueno pues estuvo interesante el primer vídeo de esta serie y vamos a continuarla a mí me ha dado ganas de seguirla de hecho estoy siguiéndola en cuanto he terminado la primera parte y bueno pues vamos a ver lo que nos espera hoy estamos aquí de nuevo en el campus vamos a ver si hay alguien con quien hablar y demás por ejemplo la profesora esta claro por qué no ¿Qué es la petición? David Mattson, nuestro chief de seguridad, quiere poner cámaras de seguridad en todo el campus halles, clases, gym, dorm rooms, etcétera el Vigilante de Seguridad es el Toca Pilotas ese que nos encontramos en el primer vídeo ¿vale? es una locura que pongan cámaras en todos los sitios ¿vale? sabe mucho que sí que te la firmo anda ya tenemos enchufe todavía están aquí los carteles de búsqueda de la chica esta que vimos en el capítulo anterior bueno vamos a seguir hablando el selfie retro es por la cámara antigua que tiene la tía supongo que el club Vortrex serán los típicos clubes de deportes y demás de Estados Unidos que nos hable del Nathan S pues yo creo que parece inestable el Nathan S es el de la pipa del capítulo pasado ¿vale? vale pues el club Vortrex no creo que pegue esta chica mucho con los del club pero bueno la Rachel, la Bel, que eso no suelta de ella la Victoria es la tía asquerosa esa de la clase ¿vale? ¿qué le pasó? ¿un poco? bueno de eso ya no me importa si Rachel estaba en el club así que vamos bueno pues hey un mensajito ¿cómo se lee? a ver ah sí a ver vamos a leer desde un principio ¿vale? porque si no ¿quieres que tomemos café después de clase? necesito una excusa para no estudiar porfa no olvides echarle un vistazo a Necromantic en la memoria USB oye Mad Max vamos a cargarnos algo espero tengo que estudiar para el examen de física así que si nos cargamos algo también tenemos que medir su velocidad no hay nada de este mensaje vale a partir de ahora son los que nos han mandado hola Max ¿puedes devolverme mi memoria USB? necesito cierta información y espacio hola lo siento llego tarde día de locos te veo en el aparcamiento pinta bien ya verás mi cámara estará lista te veo en breve eso espero aquí tenemos mensaje de feliz cumpleaños de papá lo mismo de mamá y Kate estás ahí siempre todo bien querías tomar un té luego sí claro me quedé libre a partir de las 4 ok vale pues por ahí es la piscina cosa que no podremos entrar todavía es cierto solo se pueden los carteles por aquí es el parking que tenemos que coger primero la memoria mira 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 la pollona así que supongo que estará ahí al final en los dormitorios de la residencia una fuente eh monedicas para el litro después vale son monedas de estas que se tiran a la fuente para cumplir deseos y demás vale sentarse no joder y ese es el chico que le estaban haciendo bullying no quiero dibujar bueno por qué no esta chica no tiene muchos amigos vamos a preguntarle qué le pasó a esto la conocías vamos que este tío estaba pillado por hija vale estaba pillado pillado sustituta toma ya hombre muy guapetona no es oh eso es una buena postura bueno bueno yo tengo que entrar a la memoria el mejor retrato no la verdad es que se la ha hecho bien a boli está bien hecho está bien hecho vamos por aquí y por ahí están los dormitorios vamos a pasar no bueno bueno pues ya hemos llegado una placa la placa de la dueña de la residencia y esta pava como estás ¿cómo estás? ¿cómo estás? fantástico estoy a mí mismo por leer chico uh muy pronto voy a ir a la reunión con Victoria en el club de Vortex creo que estás mejor por leer chico buen punto ahora me siento disculpadme bien pues esta es la entrada y esta la muy perra de la otra ahí en medio ¿vale? ¿cómo hacemos? vamos a acercarnos y pedírselo normalmente ¿vale? bien la putita de los selfies era asquerosa la putita mira como se ríen las gilipollas lameculos que no te mueves ya verás me sale una foto y la retoca seguro no te preocupes Max voy a poner un foltero justo antes de lo poste todo en las redes sociales ¿no? ¿por qué no vas a mierda tu selfie? oh, sí Victoria voy a ir a tu cabrón de mi camino esa es la primera y la última que esperaba escucharlo vale muy bien ¿y el pavo este? va a pintar la ventana vale vamos a meter a usar vale vale jodete asquerosa todavía no se ha quitado si, si no te preocupes vamos a ver que podemos hacer ¿te puedo tirar la pintura o algo tío? tiene que ser algo de eso vale pues que yo sepa podemos retro por cierto está ahí la muchacha esta que nos envía un mensaje para tomarte y está como en boba o droga o algo así porque mira que cara ni se mueve ¿vale? vamos a hacer como que un poquito un poquito más ¿vale? tenemos como que coger esto manipular vale vale perfecto espesor porque vamos a mirarlo ahora damos el espesor ahí al lado suya muy bien me mola me mola ver como como le jodemos la vida esta vale esto va a estar gracioso joder joder anda anda vamos a hablar que coño lo vamos a consolar vamos a muslar un poquito de ella ¿no? se lo merece por guarra tan poquito esta no hay falta ni filtro amiga muy bien amenaza todo lo que quieras ten cuidado a ver si te voy a quemar la casa o algo vale esto es los dormitorios mira las lameculos como van para allá habitación de Max entra coño coño el ojo del oso vale pues habrá que buscar la memoria USB en el ordenador bueno la nota te he cogido prestada la memoria para poder ver peli mientras estudio si la necesitas estoy en mi cuarto besos y es Dana ¿no? y el portátil no tiene joder eso es como su Facebook o algo ¿no? espero que nadie se odia solo porque soy yo estoy tan adicta a este sitio mira a estas vintajas Lauren me hace raro es bueno sentir que ya me he conocido un amigo aquí uy Warren gracias por tu mensaje y por las copias del apunte de clase de Jefferson no puedo dejar de enviarte mensajes de agradecimiento A y tengo una colección ecléctica de series y pelis de culto clásicos de serie B en una fantástica memoria USB por si quieres echarle el ojo gracias de nuevo por la ayuda soy científico más que más que artista soy científico más que artista por cierto podría explicarme así rápidamente cómo funciona una cámara nos vemos Warren vale pues estos son álbumes de fotos libros musiquilla musiquilla relajante y siempre mola aquí en este juego vamos a arreglar la planta un poco loca si está esto tendrá consecuencias vamos hemos hecho bien creo yo galletas bueno pues vamos a la habitación de Dana regleta ah vale la dejamos encendida total aquí no hay que apagar luz espero no jodas a ver por qué no pasa a ver por qué no la deja salir que hizo mensaje sexual hostia que pasa yo que tengo que ver ahora tu apellido manson patson olson o watson estos tíos el más americano es el watson creo yo es que estoy entre olson y watson watson juli watson oh acertado vale según victoria y te crees esa guarra joder y ahora como hago que salga que tiene mi memoria joder no no vale no puedo salir de aquí por cierto eso me recuerda al juego de siberia que la protagonista no quiere ir a ningún sitio pues es lo mismo que por cierto desde aquí voy a hacer una pequeña promo tenemos un segundo canal siberia vale que es un canal un canal de podcast vale donde participamos cuatro integrantes vale compañeros muy agradables vale y os dejaré por aquí en una etiqueta para que paséis por allí vale canal siberia 3570 habitación de victoria vamos a entrar por cierto en el canal de siberia encontraréis muchos debates de diversas cosas como de cine videojuegos y demás vale temas para todo a ver y tengo que encontrar algo en su pc puede estar vale talos siento informarte de que acabo de joder a juliet y a dana solo me tuve que mencionarle a juliet que vi un mensaje sexual explícito de dana en el teléfono de zac la muy letra se lo ha tragado así que supongo que en breve estallará la bomba en los dormitorios juliet se lo merece por tontear con zac en cuanto a dana a quien le importa prepara las palomitas que asquerosa es vale y imprimir correa y por aquí tiene que haber aquí está coger y por aquí no podemos joderle algo la cámara no a ver joder eso vale una pasta bueno vamos a salir a ver si va a venir esta vale la asquerosa y nos va nos va a ver aquí en su cuarto por cierto esto no tiene pestillo ni tiene nada aquí entran como Pedro por su casa y vamos a enseñar el email que pasa te han engañado que ha pasado ahora que hacemos nos matamos encima encima es que la asquerosa ha engañado amigas suyas bueno por lo menos estoy haciendo amigos aquí ¿verdad? baja el PC el pobre Warren ya está hasta la polla memoria USB a ver que había el petafiestas no hay más páginas vale pues hablemos por ella victoria victoria es lo peor victoria es no no lo entiendo ella tiene todo y para tirar ese prank a un amigo solo porque están en el club no significa que sean BFFs no sé si se nota se nota ¿qué quiere decir? hostia es verdad había una que se llamaba Max ¿puedo verla? creo que Warren forgot to hide the party buster folder no that I would open it no matter how tempted ah pero no me deja abrirla I have my self respect bueno vámonos hasta luego chica joder a ver eso espero es lo último lo último que habíamos leído no me importa esperar aquí fuera eternamente me encanta el aparcamiento puedo contar todos los coches madre mía puto loco cuanto me escribo más tarde en camino chao por cierto teníamos otro mensaje ¿no? tenemos fotos y estos son coleccionables de mamá me ha escrito el director que ha que que ha inventado historias sobre un estudiante destacado de es cierto dijo que era una falsa acusación grave y un cagarro que es que el tío estaba cagado en los pantalones porque no quería denunciarlo y que le preocupa que estés inventándote las cosas llámame cuanto puedas para que podamos hablarlo mamá y aquí no se puede llamar así que cuando la veamos pues se lo diremos a ver si ahora hostia se ha ido la tía esa del fondo coño le han dado espera espera ahora bueno pero joder pero chica quieres ensalgo las tortas que me tengo que llevar yo el balonazo por ti en serio a ver no se como esquivar eso vale victoria y esta como sabe mi número hola puta espero que hayas disfrutado la foto porque será la última si si espérate yo soy la fotógrafa así que habrá más fotos ir al campamento el aparcamiento perdón hacer guardia de seguridad acosando a la gente del distrito por dios intervenir hey why don't you leave her alone excuse us this is official campus business excuse me you shouldn't be yelling at students or bullying hey hey nobody is bullying anybody I'm doing my job no you're not you're part of the problem missy I will remember this conversation and a pirate hombre amargao eres un amargao oh max that was great I think you scared him for once I have to go esta tía tiene más cara que más cara rara que de nosotros y todo madre mía bueno al aparcamiento vale está atravesándolo solo mejor mejor vamos directamente y ahí está nuestro cuentacoches no tiene que estar aburrido el notas bueno la juliet esta es la del novio vale normal claro Ánimo, chica Bueno, a ver qué quiere Bueno, lo que quiere es la memoria, claro Le damos la memoria Uy Este tío quiere algo más Vamos, que el coche es una mierda Como nuestra cámara No te preocupes con la foto Me da igual que lo publique en internet El dibujo estaba bien hecho Claro, claro Eh, he tenido lío Holocausto caníbal, chicos ¿No lo habéis visto? Joder, los vampiros somos Yo creo que sabréis qué título es, ¿no? Crepúsculo Eh, vale Ahora no me he enterado de nada de lo que ha dicho No, no, estaba imprescindible Pero esa es la respuesta más extrafada Rosemary era un genio de negro y blanco Plus, babes con brazos Belleza acetona Muy bien Eh, no quiero hablar del tema No, no quiero hablar de eso Este es como un día crazy Para mí Quiero decir Literalmente creo que me voy a crazy Puedo ser una peste Pero Soy un buen escuchador Si, pensarte si eres Esto es entre tú y yo No, no social No me insultes Max Venga No, mira el viejo Pues le dije la verdad Claro Si, porque eres muy tonto Tonto Cara, tú pagas por amigos Podríamos llamar a la policía Ah, también paga la poli Nobre tío Sentía un poco raro Toma arañazo Uy Coño, la Punky Ah, pero se conocen Toma ya Oye, pero se está llevando una palita del Warren Mira que cara más bonita tiene Y ahora llega la guardia de seguridad Ahí a Totoya ¿Qué quieres? A ver La conocías de antes Hombre, le ha salvado la vida ¿Sabes? Espero que nada Espero que nada Espero que nada No, hipster artísticos Y cuando yo decía que estaba un poco hipster no me equivocaba Por supuesto Y por supuesto No, si, por supuesto No, no, no No, no No sin dejarme saber, suficiente solo quisiera entrar primero y no ser un cliché totalmente hubiera contactado a ti espero que no usas estas excusas malas en el señor Jefferson no las usas en mi se ha hecho mierda la cámara ah guay me cae bien esta pava me cae muy bien mejor que la prota pero bueno chicos creo que vamos a ir terminando por aquí el capitulo de hoy que creo que esta bien de tiempo me esta gustando como se esta desarrollando el juego es muy interesante vemos personajes nuevos varias historias diferentes quiero enfrentarme con la puta de la victoria esa y con el asqueroso de del Nathan y a ver que podemos hacerles también a base de putadillas nosotros ya habéis visto que nos han burlado con la foto también nosotros de la victoria que no se ha salido con la suya quiero recordar una cosita tenéis al final del video el video anterior la parte 1 por si no la habéis visto esta es la parte 2 y creo que el primer episodio tendrá tres partes que si es posible durante esta semana tendréis los tres ya veremos a ver pero bueno y porque yo voy a continuar jugándolo ahora mismo y bueno porque me esta encantando el juego lo tendréis al final del video la parte 1 como estaba diciendo y poca cosa mas chicos ya sabéis darle a like reventar el botón de like si os esta gustando el juego comentar lo que os ha parecido compartir con vuestros amigos y bueno como siempre para despedirnos un beso un abrazo y chao gente bueno yo 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 yo